Mensajes misteriosos en las tumbas egipcias. El patrimonio histórico del Antiguo Egipto no deja de sorprender, y uno de los descubrimientos que ha causado controversias son unos jeroglíficos con figuras de helicópteros, aviones y otras tecnologías descubiertas mucho después del colapso del Imperio de los Faraones. Estas figuras han sido tomadas por los fanáticos de los ovnis y de las visitas extraterrestres al planeta como la prueba de que nuestro mundo fue visitado por aliens en la antigüedad, mientras que los arqueólogos y los egiptólogos proponen explicaciones racionalistas a los símbolos. Pero muy lejos de Egipto, en Colombia, también hay un debate sobre objetos anacrónicos, en particular los producidos por la cultura quimbaya, una etnia sudamericana que destacó por su orfebrería magistral. Los quimbaya construyeron unas figuras tan parecidas a aviones que mucha gente piensa que conocieron las máquinas voladoras. En este video hablaremos sobre algunos mensajes misteriosos que han llegado del desierto egipcio y del trópico colombiano, ambos con la particularidad de proponer la existencia en la antigüedad de tecnologías que creemos que son recientes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Había helicópteros dibujados en las tumbas egipcias? En el techo del templo del faraón Seti I, en la antigua ciudad egipcia de Ávidos, descubrieron unos extraños jeroglíficos que han causado controversia. Estos símbolos de hace más de 3.300 años aparentemente representan vehículos modernos, como un helicóptero, aviones, submarinos e incluso lo que parece ser un ovni. Tales representaciones han sido señaladas por los creyentes en los ovnis y en las visitas a la tierra de civilizaciones avanzadas en la antigüedad, como una prueba de que aliens tecnológicamente adelantados estuvieron en Egipto. Ávidos en la orilla occidental del Nilo es uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de Egipto, y en principio fue una necrópolis de la realeza de las dos primeras dinastías, convirtiéndose luego en lugar de peregrinación para venerar a Osiris, el dios más importante del panteón egipcio. El templo de Seti I es admirado por su magnificencia y también se ha hecho célebre por jeroglíficos que parecen fuera del lugar, que son interpretados en ciertos círculos como los símbolos de artefactos anacrónicos traídos al planeta por extraterrestres. Los defensores de estas teorías opinan que los egipcios hicieron estas representaciones porque conocieron el helicóptero y el avión, contra el criterio general de que tal cosa no es posible, ya que ambos aparatos fueron inventados en el siglo XX. Según los teóricos de los antiguos astronautas, los jeroglíficos son una prueba contundente de que hace mucho tiempo la humanidad estuvo en contacto con extraterrestres que dieron a conocer tecnologías que creemos de invención relativamente reciente. Algunos incluso van más allá y postulan que los aliens fueron los constructores de los monumentos más impresionantes de la antigüedad, como la Gran Pirámide y Stonehenge. Los egiptólogos han ofrecido una explicación más racional sobre los jeroglíficos tallados en ávidos, afirmando que son producto del palimpsesto. El palimpsesto es un concepto griego y la palabra significa grabado nuevamente. Se dice que un manuscrito es un palimpsesto cuando conserva huellas de otra escritura anterior en la superficie de trabajo. Esa escritura antigua fue borrada deliberadamente con piedra pómex para realizar la nueva. Esta práctica se extendió debido a los costosos y escasos que resultaban los antiguos medios para escribir, como papiros y pergaminos. Los faraones egipcios practicaron ampliamente el palimpsesto en sus monumentos. Cuando un faraón llegaba al poder, mandaba a grabar un determinado monumento con unos textos jeroglíficos favorables a su persona. Muerto este faraón, el que lo sustituía, mandaba a escribir sus propios textos sobre la misma superficie. Los egiptólogos creen que como consecuencia de esta superposición de jeroglíficos, aparecieron figuras que pueden confundirse con helicópteros, aviones y submarinos como consecuencia de la paraidolia. La paraidolia es el fenómeno psicológico mediante el cual vemos una forma reconocible debido a un sesgo de percepción. Es lo que ocurre cuando observamos rostros humanos en Marte y formas de animales en las nubes. Los fanáticos de los antiguos extraterrestres se defienden afirmando que sería de esperar que el palimpsesto egipcio o la superposición de jeroglíficos generase símbolos abstractos y no el de un helicóptero perfecto, y quizás en esto tengan razón. Artefactos Quimbaya, misteriosos aviones precolombinos. Los únicos que tienen símbolos o objetos que parecen abiertamente anacrónicos, dando lugar a toda clase de especulaciones, no son los egipcios. En Colombia, los Quimbaya, un pueblo indígena prehispánico sometido por los conquistadores, también produjo sus OPARTS, acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, que en español significa artefacto fuera de lugar. El Museo del Oro de Bogotá conserva algunas colecciones de objetos antiguos confeccionados en oro, y una de las más llamativas es la muestra de la cultura Quimbaya, que se caracterizó por su gran virtuosismo en el trabajo del metal precioso. Esta colección tiene ornamentos de oro, collares y una serie de figuras de la naturaleza, como mariposas, aves y peces voladores. Varios siglos antes de que los hermanos Wilbur y Orwell Wright echaran a volar el primer avión en 1904, los orfebres Quimbayas fabricaron en oro unas figuras que algunos practicantes del aeromodelismo afirman que no representan animales sino aviones. Estas piezas, también llamadas pájaros de Otún y aviones precolombinos, han sido fechadas en torno al año 1000 d.C., aproximadamente 500 años antes de la llegada de los europeos al nuevo mundo. El nombre de pájaros de Otún hace referencia a que los primeros objetos fueron hallados cerca del río Otún. Son considerados artefactos fuera de lugar debido a que todavía se discute qué son. Mientras los arqueólogos afirman que son simples figuras de animales, algunos aeromodelistas y fanáticos de los ovnis están seguros de que son modelos a pequeña escala de aeronaves. En 1994, los alemanes Peter Belting y Conrad Lubbers, expertos aeromodelistas, construyeron modelos a escala de los aviones precolombinos, dotándolos de las partes necesarias para volar, aunque eliminando las características más complicadas de las figuras. Encontraron que los modelos podían volar. El problema es que cuando el primer milenio d.C. estaba dando paso al segundo, todavía faltaban más de 900 años para el invento del avión. El Museo de Oro exhibe las piezas bajo la categoría de figuras zoomorfas, algo comprensible, ya que una institución museística no podría calificarlas como objetos fuera de lugar sin más pruebas. El inventario conocido es de unas dos docenas de oparts, aunque se piensa que puede haber otras piezas en poder de personas que las guardan como objetos de colección. ¿Quién era la tribu Quimbaya? El pueblo Quimbaya fue una etnia indígena prehispánica de Colombia que destacó por la belleza y calidad de sus piezas de oro. Sus primeras referencias datan del periodo clásico o temprano, de entre 500 años a.C. a 600 d.C. Durante el periodo clásico, las culturas autóctonas americanas desarrollaron un modo de vida predominantemente agrícola, incorporando tecnologías básicas como el trabajo de la cerámica y la fundición de los metales. La orfebrería Quimbaya alcanzó su madurez durante el periodo clásico, con la confección de figurillas tanto estilizadas como realistas de diferentes animales, siendo los más representados los caracoles y las pupas de mariposa y otros insectos en metamorfosis, lo que ha llevado a asociar el trabajo artístico de los indígenas con los ciclos naturales y sociales. Los españoles comenzaron la conquista del territorio Quimbaya en 1539 y los nativos fueron puestos bajo el control de los encomenderos. En 1542 y 1557 se produjeron dos rebeliones del pueblo Quimbaya, ambas fracasadas, lo que acarrió su desmantelamiento organizativo y una reducción de la población. Hacia 1559 habían desaparecido más de la mitad de los cacicasgos y finalmente las guerras contra los españoles, las enfermedades traídas por los conquistadores, la desnutrición y los trabajos forzados, terminaron por diezmar al pueblo Quimbaya. Según una estimación de 1539, había 20.000 indígenas que se redujeron a sólo 69 en 1628. Los Quimbaya estaban organizados en cacicasgos de unos 200 indígenas mandados por un cacique. Se calcula que a comienzos de la conquista había unos 100 cacicasgos que operaban con bastante autonomía, confederándose para la guerra y para asuntos económicos mayores. Desarrollaron la minería del cobre y sus avanzados procedimientos metalúrgicos en el trabajo del oro les permitieron fabricar objetos de notable estética y finos acabados. La lujosa orfebrería Quimbaya fue posible gracias a la habilidad de los metalurgistas indígenas para combinar el cobre con el oro, un metal precioso que no abundaba en el territorio de la etnia. Los españoles llamaron tumbaga a esta combinación de cobre y oro que le daba una vivacidad espectacular a las piezas, sin restarles atractivo y durabilidad. Esta técnica fue utilizada ampliamente por los indígenas precolombinos de América del Sur y Central, alcanzando su máxima expresión en el pueblo Quimbaya. Como otras aleaciones de oro, la tumbaga es versátil y permite ser moldeada, martillada, estirada, enchapada, soldada, pulida, grabada, endurecida, recubierta, recocida e incrustada. La proporción de oro puede ser muy variable, encontrándose objetos que lo contienen desde un 97% hasta un 3%, estos últimos casi totalmente de cobre. También se han encontrado aleaciones con otros metales, además de cobre y oro, incluso con proporciones de hasta 18%. La pieza artística más importante de la cultura Quimbaya es el poporo Quimbaya, elaborado durante el periodo clásico y conservado en el Museo del Oro de Bogotá. Era un recipiente ceremonial que se utilizaba para el mambeo o procesamiento de las hojas de coca en los rituales religiosos. El mambeo deja como producto el mambe, un polvo obtenido tostando, moliendo y cerniendo la hoja de coca. El poporo Quimbaya data aproximadamente del año 301 a.C. y se cree que fue conseguido en 1930 en una excavación ilegal de una cámara funeraria del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquía, en un tiempo en que era común el robo de tumbas y de objetos arqueológicos. El Banco de la República de Colombia compró el poporo en 1939, lo que dio inicio al proyecto de preservación del oro prehispánico y a la fundación del Museo Bogotano. Aparte de la orfebrería, el pueblo Quimbaya también fabricó un aceite para el alumbrado y destacó en la elaboración de piezas textiles, particularmente la confección de mantas de algodón, que era realmente su principal industria por encima de la fabricación de objetos de aleaciones de oro. Los comerciantes indígenas transaban los artículos de orfebrería y las mantas y otras piezas textiles en los pueblos del eje cafetero y otros más lejanos. ¿Dónde estaba localizada la tribu Quimbaya? Cuando los conquistadores llegaron al actual territorio colombiano, utilizaron la palabra Quimbaya para designar genéricamente a las diferentes culturas indígenas que ocupaban lo que actualmente se conoce como el eje cafetero en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío y partes de Tolima, Antioquía y Valle del Cauca. El término Quimbaya incluso ha sido utilizado por la arqueología para referirse a culturas extintas cuando llegaron los españoles, posiblemente desplazadas por otros pueblos nativos posteriores. La palabra Quimbaya terminó convirtiéndose en genérica para designar a los objetos arqueológicos encontrados en el eje cafetero, aunque no correspondan a esta cultura. Estando asentados en los territorios de clima tropical temblado del eje cafetero, los Quimbaya seguramente cultivaron maíz, yuca y aguacates como base de su alimentación. También cazaban y dominaban las artes de pesca. La abundancia de venados y conejos les proporcionaba proteína animal, aunque igualmente cazaban dantas, zarigüeyas, armadillos, pecaríes y zorros, animales de los que se han encontrado huesos en los sitios arqueológicos. Uno de los lugares más interesantes sobre la cultura Quimbaya, con existencia de petroglifos y grabados, es el Parque Natural de las Piedras Marcadas, también llamado La Marcada. Se encuentra en el municipio de Dos Quebradas del departamento de Risaralda, y las piedras que le dan el nombre son un auténtico enigma, ya que no se conoce exactamente ni su significado ni su antigüedad. Son piedras de granito de gran dureza, y tienen en su superficie un gran número de grabados que parecen representar espirales, planetas, estrellas, constelaciones y otros símbolos raros. Se especula que pudiera ser un texto en honor de los dioses que quedó para la posteridad, gracias a que fue grabado en las duras piedras. Algunos han relacionado los símbolos con los artefactos fuera de lugar de la cultura Quimbaya. A pesar de su importancia arqueológica, el Parque Natural de las Piedras Marcadas no ha sido suficientemente estudiado, ya que el interés en la cultura Quimbaya siempre ha estado sesgado hacia la orfebrería, en detrimento del patrimonio lítico. La interpretación paranormal de los artefactos de Quimbaya En 1974, el conocido escritor suizo, Harris von Daniken, publicó el libro de El oro de los dioses, en el que comparó uno de los oparts de Quimbaya con un bombardero B-52, idea que había sido presentada dos años antes por el investigador y divulgador de misterios, Ivan T. Sanderson, en su obra Investigándolo Inexplicable. El suizo von Daniken se hizo muy popular en los años 1960, cuando trató la supuesta influencia de los extraterrestres en los terrícolas primitivos, en sus superventas recuerdos del futuro. Sanderson, un biólogo escocés, consultó a algunos expertos en aeronáutica sobre los objetos precolombinos, afirmando que éstos no descartaban su autenticidad como piezas hechas a semejanza de otras capaces de volar. Sin embargo, muchas evidencias indican que las civilizaciones prehispánicas solo conocieron los metales para fabricar objetos ornamentales o artículos manuales de uso cotidiano, la mayoría pequeños, y que ninguna cultura precolombina dominó las tecnologías implicadas en el vuelo de un avión. La construcción de un avión moderno necesita láminas metálicas delgadas, tornillos y equipos de soldadura que no existían durante la época prehispánica. Tanto el acero como el aluminio eran desconocidos en el tiempo en el que los Quimbaya diseñaron sus objetos parecidos a aviones, para no hablar del motor de combustión interna y de los combustibles de aviación. Tampoco se han conseguido pistas de despegue y aterrizaje que sugieran la posibilidad de una antigua invención del avión. ¿Por qué algunos dicen que es fraude los aviones de Quimbaya? La comunidad que cree que los objetos Quimbaya son modelos de aviones precolombinos es muy activa en Internet y en las redes sociales, donde comparten las imágenes y emiten sus opiniones. Sin embargo, los escépticos también participan en las discusiones, llamando conspiranoicos a los que no ven el fraude detrás de los aviones prehispánicos. Opinando sobre las figuras animales, los incrédulos afirman que no son realistas por las licencias artísticas que se tomaron los talladores, distanciándose de las formas reales de las especies representadas. Tanto las ranas representadas como los supuestos aviones prehispánicos cuentan con boca, ojos y extremidades similares a aletas. Una de las especies que ha sido asociada con los aviones precolombinos es la Litoxus yandhae, un pez de la familia Loricariade, del orden de los Siluriformes. Esta especie de aguas dulces tropicales vive en los ríos del norte de Sudamérica, particularmente en Venezuela y Colombia, y es de pequeño tamaño ya que los machos apenas llegan a 3.8 centímetros. Muchos crédulos afirman que las réplicas realizadas con los objetos quimbaya pueden volar, mientras que los descreídos señalan que los prototipos que levantaron vuelo lo consiguieron por haber sido modificados respecto a la versión original de la pieza indígena. Los escépticos señalan que se redujo el tamaño de algunas partes, se eliminaron elementos ornamentales contenidos en los originales quimbaya y se cambiaron las proporciones. Además, los detractores de los aviones precolombinos agregan que los aeromodelistas tuvieron que añadir una hélice y un tren de aterrizaje para que los modelos pudieran volar. De las 100 figuras artísticas quimbaya, solo unas 10 son señaladas como aviones precolombinos por los fanáticos del misterio. Por lo demás, las formas hidrodinámicas y aerodinámicas no son patrimonio exclusivo de los aparatos construidos por el hombre y se encuentran desde hace millones de años en diversos seres de la naturaleza, incluyendo vegetales y animales. Los peces que fueron representados en las figuras precolombinas quimbaya cuentan con cuerpos aerodinámicos y varias especies tienen incluso las aletas dispuestas de forma similar a la de los supuestos aviones. Creer es un asunto de fe y contra ellos se puede hacer muy poco, pero el sentido común y la información arqueológica muestran que las figuras quimbaya son realmente la representación de parte de la fauna del eje cafetero colombiano, señalan los escépticos. Los arqueólogos descubrieron mensajes escalofriantes en estas tumbas egipcias. Hace varios milenios, Saqqara era una necrópolis egipcia. Los sacerdotes colocaban los muertos en sus sarcófagos, ornamentados con jeroglíficos, que eran sellados y enterrados en las tumbas construidas en la arena del desierto. En 2019, los arqueólogos encontraron 160 ataúdes en Saqqara y abrieron algunos para verificar que hubiera momias en su interior. También fueron encontradas en algunas tumbas unas llamativas maldiciones que advertían a los intrusos sobre los riesgos de perturbar el reposo de los muertos y robar sus ajuares funerarios. La egiptóloga de la Universidad Americana del Cairo, Salima Igram, le dijo a Business Insider que las advertencias eran un mensaje disuasivo de los muertos para los intrusos que intentaran incurrir en una profanación. La especialista señaló, por lo general, afirman que si una persona impura ingresa a la tumba, entonces el consejo de los dioses puede castigar al intruso y retorcerle el cuello como el de un ganso. Una de estas maldiciones se encontró en la tumba de Akmahor, un vizir que vivió hace más de cuatro mil años. El alto funcionario que sólo respondía ante el faraón fue sepultado en una mastaba, una tumba rectangular sobre el suelo, hecha con bloques de piedra o adobes. Este tipo de tumba era muy común en Egipto, incluso cerca de monumentos importantes, como las pirámides de Giza. La maldición con la que quiso protegerse Akmahor advierte al intruso que cualquier cosa que pueda hacer contra esta, mi tumba, lo mismo se hará con tu propiedad. El muerto también avisaba que conocía magias y secretos que podían infundir en un intruso impuro el miedo a ver fantasmas. Mensajes como estos estaban dirigidos particularmente a los ladrones de tumbas, al parecer tan antiguos en Egipto como la misma muerte. Estos monumentos mortorios fueron definidos como casas para los muertos en el más allá, en el documental de Netflix, Secretos de la tumba de Saqqara. El documental señala, querías tener una vida futura fabulosa, así que tenías una tumba fabulosa, y añade que debía estar decorada con todo tipo de escenas de la vida que desearas disfrutar por toda la eternidad. Más allá de las maldiciones de los fallecidos, los ladrones de tumbas atrapados sin infraganti eran castigados en proporción a sus delitos, incluso con la muerte si el afectado en su descanso eterno era un faraón, su esposa u otro miembro de la familia real. El castigo incluía la devolución de los bienes robados. La violación de la tumba de un personaje de la nobleza podía consistir en el desnarigado o en una paliza para no olvidar. Sin embargo, el vizir Angmajor no solo advirtió a los impuros de malas intenciones. También dio la bienvenida a quienes merodearon por su tumba con pacífica y sana intención, señalando que sería su protector en la corte de Osiris, dios del inframundo. Según la mitología egipcia, Osiris juzgaba a las almas muertas antes de permitirle seguir hacia el más allá. ¿Crees que los jeroglíficos de máquinas modernas en lugares del Antiguo Egipto tienen su origen en las explicaciones dadas por los arqueólogos y los egiptólogos, o piensas que son copias de artefactos conocidos en la época de los faraones? ¿Crees que los objetos diseñados por el pueblo Quimbaya hace más de mil años representan aviones, o que solo son expresiones artísticas que nuestra imaginación confunde con tecnologías modernas? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a que también sepan más de los mensajes misteriosos en las tumbas egipcias. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias.